Y como todos los jueves está nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, muy contenta de estar con todos ustedes. Hoy es otro jueves hermoso, previo a las vacaciones, nada, no, estamos metamorizados. Y además veintiuno. Sí, veintiuno de marzo, oye. Yo recuerdo que cuando era chica siempre me decían que la primavera entraba el veintiuno de marzo, ¿no? Y ahora ya todo apunta que es el veinte que entra. Pero bueno, por ahí va, la diferencia no es significativa. Entonces, muy contenta, de verdad, es una época del año que nos permite decir, bueno, ya vamos bien entrados en el año que he hecho, ¿qué me falta por hacer? Y a veces, fíjate que eso nos empieza a generar un poquito de estrés. Y es de lo que yo quiero hablar el día de hoy, ¿no? Hace algunos años a mí me pasó algo. Y la verdad es que fue un, yo creo que yo me califico a mí misma como workahólica, ¿no? O sea, a mí me gusta el trabajo y lo disfruto. Y si no tengo ocupación, la ando buscando. Y entonces, un buen día, no me dieron ganas de ir a trabajar. Y yo dije, Yura, ¿qué me pasa, no? Entonces, me habla mi hermana por teléfono y me dice, Oye, ¿estás enferma? Y le dije, no, solo no tengo ganas de ir a trabajar. Y entonces, este, y no fui. O sea, ese día no fui porque dije, no, no, no quiero ir a trabajar. Y entonces, este, dije, no, pues algo anda mal en mí. Y efectivamente, ¿no? Cuando uno acumula mucho estrés, pues generalmente se manifiesta de diferente manera, ¿no? A mí se manifestó así. Y a raíz de eso, yo empecé a platicar con un amigo psicólogo de qué es el estrés y por qué a todos nos pega y por qué es un enemigo silencioso. Pero, este, así como tenemos varios enemigos silenciosos, uno de ellos es el estrés. Y él me comentaba, y lo recuerdo muy bien en esa época, que el estrés es la manera de cómo nuestro organismo reacciona ante una situación sobre la cual no tenemos control, ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? O sea, hay gente que le pregunta si te dice, a mí me estresa el ruido, me estresa el tráfico, me estresa mi jefe o mi jefa, me estresan mis compañeros de trabajo, me estresa mi maestra o mi maestro de no sé qué, me estresan mis papás. O sea, llega un punto en que la gente dice que le estresan cosas sobre él y situaciones sobre las cuales ellos no tienen el control. Yo no tengo el control sobre lo que piensa de mí o lo que quiere que yo haga alguien que está jerárquicamente arriba de mí, ¿no? O sea, pues así es, él o la jefa o el papá o la mamá o el maestro o la maestra. O sea, yo no tengo la capacidad de hacerlos que ellos cambien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo sí tengo la capacidad de hacer? Es regular y condicionar mi manera de actuar ante esa situación, ¿no? Entonces, eso es el estrés. El estrés es la manera poco buena, por así decirlo, poco conveniente, poco saludable, en la que nuestro organismo responde ante situaciones que nosotros no vamos a cambiar, ¿no? Entonces, por decir algo, si a mí me estresa el tráfico, pues qué es lo que tengo que hacer salir más temprano cuando hay menos tráfico para que llegue yo con más calma a mi trabajo o a mi escuela o al sitio donde yo quiero ir, ¿no? Y si me estresa mi jefe o mi jefa, pues ahí está más difícil la cosa, ¿verdad? Pero generalmente uno encuentra mecanismos de cómo reaccionar, ¿no? Yo recuerdo que tuve un maestro muy enojoncito, ¿no? Y entonces, cada que él me regañaba, yo como que me desconectaba de esta realidad y empezaba a cantar dentro de mí misma una canción que me gustara mucho o pensara en algo bonito y entonces, pues ya el regaño casi ni lo escuchaba yo, ¿no? O sea, pasaba como a segundo plan. Entonces, es la manera en la que uno va a reaccionar para manejar ese estrés. Ahora, ¿qué genera el estrés bioquímicamente hablando? Pues una hormona a la que le echamos la culpa es al cortisol. El cortisol es una hormona que producen nuestras glándulas suprarrenales de manera natural y tiene mucho que ver con las cuestiones evolutivas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre cuando era nómada en las noches tenía que estar alerta. ¿Por qué? Porque había animales que lo podían atacar en las noches cuando él estuviera dormido. Entonces, el cortisol produce más durante las madrugadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre necesitaba estar atento aunque estuviera dormido, listo para reaccionar ante el peligro. Ahora ya no pasa eso, ¿no? O sea, nos dormimos, estamos bien, seguros en casita, pues no pasa nada. O sea, pero nos damos cuenta, por ejemplo, que eso es cierto cuando estamos en la madrugada, por ejemplo, estudiando en casa o leyendo o haciendo una actividad, generalmente cuando uno es estudiante, pues está estudiando a esa hora. Y entonces te pones a estudiar a esa hora y de repente te empieza a dar el miedito porque escuchas ruidos raros, se te figura que alguien te está viendo, aunque esté solito o por la ventana. Tú dices, no, es que yo vi algo raro. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el cortisol se empieza a producir y nos da esa sensación de miedo, ¿no? El cortisol tiene que ver con un aumento en la disponibilidad de la glucosa y esa glucosa se va al cerebro y se va al músculo para que esté listo para reaccionar por si hay una situación de peligro, ¿no? Cuando los chicos se van al antro y salen en la madrugada, pues ya cuando van a salir les empieza a dar así como el miedito, ¿no? O sea, y si salgo solito o solita y me pasa algo o me quieren asaltar o atentar en contra de mí, de mi seguridad, y entonces ese miedito que nos da lo asociamos generalmente a la producción de cortisol. Entonces, sí es importante que nosotros diferenciemos, ¿verdad? Esas situaciones que nos causan estrés y tratar de reaccionar de una manera más positiva, ¿no? Si me causa estrés los exámenes, pues me pongo a estudiar un poquito antes para que así no me estresé tanto la época de los exámenes. Y pues la idea del día de hoy es que platicáramos sobre esas situaciones y veamos que el próximo periodo de vacacional que ya está a la vuelta de la esquina, pues nos va a ayudar para controlar ese estrés que ya lo tenemos acumulado de mucho tiempo y que, ¿cómo lo podemos regular? Pues generalmente hay hormonas que son antagónicas del estrés y que nos ayudan a bajar esos niveles o a que los efectos no sean tan graves, ¿verdad? Entonces, y esas, entre otras, son las endorfinas. Entonces, las endorfinas, en la época en que uno puede generar más estrés, nosotros tenemos que generar las hormonas que los contrarrestan como las endorfinas y las endorfinas se producen cuando hacemos cosas que nos gustan, cuando hacemos ejercicio, a los que nos gusta hacer ejercicio, cuando alguien se pone a ver fotografías y ve gente que quiere mucho o situaciones que le gustaban y las recuerda, cuando lee, porque le gusta leer, cuando escuchamos música, cuando hacemos la actividad que más nos relaja y nos gusta, en esos momentos generamos endorfinas. Entonces, la recomendación del día de hoy, todos debemos saber qué situaciones nos estresan y tratar de reaccionar de manera diferente, Ricardo. Es muy interesante lo que plantea, doctora, porque nos da la posibilidad de controlar esas situaciones, ¿no? Que de pronto, a veces, no podemos administrar las emociones o a lo que nos estamos enfrentando y eso trae consecuencias también complejas. Pero es interesante lo que plantea, porque finalmente podemos convertir un escenario adverso, pues a lo mejor en un escenario positivo, ¿no? Y eso nos va a ayudar en nuestro estado de ánimo, pero a la larga en nuestra salud, porque creo que el estrés ya es un tema, es un factor que interviene, que atraviesa, pues por muchos de los padecimientos que hoy actualmente estamos viendo. Así es, fíjate. Y algo curioso es que el sistema inmune, el sistema endocrino y el sistema nervioso central están conectados, ¿no? Son, yo siempre he dicho que son como los tres alegres compadres, ¿no? Entonces, el cortisol es una hormona que obviamente tiene que ver con esa capacidad que tiene nuestro sistema endocrino de regular muchas actividades desde el punto de vista fisiológico y bioquímico. Entonces, si se produce un desequilibrio porque estamos muy estresados y estamos produciendo mucho cortisón, eso hace que otras hormonas se desestabilicen. Eso hace que nuestro sistema nervioso central produzca otros mediadores como la adrenalina, que en lugar de apaciguarnos, pues nos aceleran más, ¿no? Y eso hace también que nuestro sistema inmune deje de funcionar adecuadamente. Entonces, el estrés nos puede llevar a trastornos en el sueño, nos puede llevar a trastornos en nuestro estado de ánimo, pero también nos puede llevar a enfermedades que no podemos controlar porque el sistema inmune anda medio desequilibrado, ¿verdad? Nos enfermamos más seguido de infecciones gastrointestinales, respiratorias de cualquier tipo o en los casos más graves, pues nuestro sistema inmune que también elimina células cancerosas, nos va a andar todo atarantadito y no va a eliminar esas células cancerosas y nos puede dar hasta un cáncer, ¿no? Entonces, hay que estar bien listos para ver cuando los foquitos amarillos se encienden, porque todos sabemos que algo anda mal en nosotros por determinados signos que aparecen, ¿no? Entonces, cuando aparezcan esos signos, es momento de decir, a ver, paro tantito, voy a relajarme, voy a darme un tiempo para hacer algo que me gusta, voy a tratar de controlar esta situación, la que depende de mí, que es la forma en que reacciono, cambiar a los demás está muy difícil, ¿verdad? Es muy complicado, ¿para qué nos metemos en problemas? No, pero lo que sí puedo cambiar es mi actitud, ¿no? Y mi forma de responder. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos y ahora que se avecinan las vacaciones, pues hay que hacer lo que nos guste, ¿verdad? Hay que darnos ese gusto, hay que leer, este es el momento para leer siempre. Yo he dicho que los libros que son los que nos van a ayudar a salir adelante, llegan en el momento más adecuado. Entonces, pues hay que ir a la FENALI y buscar ese momento más adecuado. Y así esperamos el periodo vacacional ya con una buena dotación de libros para que nos relajen también. Así es. Y por ahí cuentan que el fin de semana, el sábado y el domingo es cuando se ponen buenas las ofertas. Entonces, que se den una vuelta todas y todos para aprovechar ahí esos buenos descuentos que dan las editoriales. Así es. Allá estaremos, Ricardo. Estaremos ahí yendo a hacer el gasto, como dijera. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo. Y pues por aquí nos estaremos viendo en la Feria Nacional del Libro. Así es, Ricardo. Va el abrazo de regreso y a todos los que todavía no han ido, vayan, vayan, de verdad. No se van a arrepentir. Muchas gracias, doctora.